Chicos, no entren a YouTube en la madrugada YouTube en la madrugada Así lucen los actores de Matilda En el 2021 Un gran cambio Hola, me acabo de encontrar este teléfono Por si puedes, favor de avisar al dueño ¿Qué dueño? El dueño de este teléfono, debe ser algún contacto tuyo, ¿no? ¡Piensa, Pechato! ¡Piensa! Ah, ok, qué bruto soy, ya entendí Ahorita le aviso al dueño Estudia, Sonso Ok, muchas gracias ¿Qué onda, Luis? Buenas noticias Alguien encontró tu teléfono en la calle Eres un reverendo, pendejo Mientras tanto, en el chat de la escuela Se escucha raro No, se escucha como un zumbido, algo así Como que tiene tapado el micro Se escucha pitudo, profe, pitido, pitido Pues piensa en el dicho El que hambre tiene, en pan, piensa Ey, otras noticias, noticias Pero en mi, 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 noticiasas Amigos, se ve que es raro lo que voy a decir Pero si no me equivoco Si abrí la ventana, aparezco en el stream Ay, me asustaste, cuidado Niño, reporta que tiene hambre al 911 Y policías le dan una pizza Precioso Acá yo llamé porque tenía hambre Y me dijeron Cómete O porque son así, banda O porque son así Este pueblo está lleno de perdedores Y yo soy un ganador Mientras tanto En un perfil No batallo pa' subirlas Batallo pa' bajarlas Estoy muy caliente Calientísima Respondió a tu mensaje Amor, hola Solo me hablas en las noches Hasta parezco el amante Ja, ja, ja Es que eres el amante, mi amor Venganza No mames, Doc ¿Cómo que cuál es mi Avenger favorito? Prases para enamorar a las chiquititas Anota eso, anota eso El man que sí le compró la casa Que le prometió a su mamá de pequeño Ni en mil maneras de morir Aparece la manera en que yo muero por ti Ay, 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 chicos Oh, no Yo sí me lanzo Ay, yo sí me lanzo Instrucciones Como presentarles mascotas al bebé Seguro Inseguro A ver, a ver, a ver, a ver Pagos del internet Agua, luz, departamento, comida Como te decía Al menos, papá Ya no me patrocita Yo en la fiesta Yo en la fiesta Viendo como la gente come sal por la nariz En otras noticias 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 All right, some of you want me to go to the middle So I'm gonna go to the middle She's stupid Anyways Stupid, you didn't see her go to that one Stupid All right, bet Look at this Piece of cake Celebran en Oaxaca Boda con árbol ¿Qué? Pero ¿Pero qué chingados es esa mamada? ¿Llorar por ti? Ja Soy de Latinoamérica Ya no me queda el agrio Es inútil Quiero llorar Pero soy muy macho Te amo, Natalie Lucharé por ti Y tu hija Ay, qué romántica Bórrate ese tatuaje Ya volví con el padre de mi hija No, no, chicos, no 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 ¿Sabías qué? ¿Sabían que un grupo de pirañas Puede demorar a un niño pequeño En menos de 30 segundos? No lo sabía En fin Hoy perdí mi trabajo en el acuario No Matías Godoy Qué ganas de verla Yo necesito amor Franco Muelle Me la muestro cuando quiero ¿Es una oferta? Es decir, no Jamás What the fuck Útiles escolares en Estados Unidos En otra Noticia Noticia Noticias Noticias Multiplicarnos Así como Cristo Multiplicó Los penes Perdón El que hambre tiene En pan Piensa Científicos Podrían haber encontrado Un nuevo tipo de física ¿Qué? Estudiantes Ya parale wey ¿Qué tan infeliz Debo ser Para que estés feliz ¿Acaso eres una mezcla De uranio Nitrógeno Yodo Y calcio? Porque eres Única Ay, qué romántica Encontré la maleta perfecta Para mis viajes Uy, uy, uy Pero para mis viajes En autobús Ahora, ¿por qué estás enojada? Te vi en la plaza Hablando con una chica Uy, uy, uy Era mi prima Me hubiera llamado No podía Estaba con mi marido No, te digo Ni me sorprende Hola, fábrica de admins Se les escapó uno Dime algo que los hombres Nunca tengan Empiezo yo La razón ¿Pero qué pasaría Si yo sin nombre Te digo que eso es cierto? Cuéntame ¿Cuál es tu fantasía? Uy, uy, uy Uy, uy, chicos Ay, ay, ay Mi fantasía Es que alguien se equivoque Haciendo una transferencia bancaria Y caiga en mi cuenta Necesito uno de esos No es por presumir Pero estos números Son los que manejo Ay, ay, ay Chicos Ya quisieran Ya quisieran Ya, ya quisieran Tres suscriptores más Llego a los seis Y me cambio el apellido Para no ser tu hermano Pedazo de sucia, roñoso Yo me quito la sábana Porque hace calor El del amor Ya aguanta Los errores Los errores te hacen más fuerte La chica que te dejó ir guapo Oh, por Dios Cuando mi amigo Me da una nalgada Y gimo sin querer Estaba actuando ¿O era real? ¿O era real?